La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar La que paga ganar Hola que tal Muy buenas noches A superhíros de Galañapa gánate 50% más En tu premio de chance de 3 cifras Solo des acercarte a nuestro punto de superhíros más cercano O a tu vendedor de confianza En la región Caribe y disfruta de la ñapa 50% más Aplican términos y condiciones autorizadas Suerte Bienvenidos al sorteo número 3696 De la fantástica Sorteo autorizado por Edu Suerte En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados De supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Edu Suerte En el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas Permanentes Recordemos el número ganador del sorteo Anterior el 15-18 Así comienzan a jugar las balotas Que han sido previamente pesadas Y certificadas por delegados de este sorteo Jugamos la fantástica Y muchísima suerte para todos Llegó Superchance de Supergiros Que te paga más con el nuevo plan de premio Gana 42 mil veces lo apostado Y recibe hasta 420 mil millones Juegalo desde 500 hasta 10 mil En todos nuestros puntos de venta Se aplica en términos y condiciones Autorizado por Edu Suerte Se han detenido las balotas Y pronto conoceremos el número ganador De la noche de hoy En la primera balota Tenemos el número 6 En la segunda balota Tenemos el número 3 En la tercera balota Tenemos el número 6 Y en la cuarta y última balota Para conocer el número ganador De este sorteo Tenemos el número 2 63-62 Es el número ganador del sorteo De hoy 17 de marzo del año 2022 Muchísimas felicidades A todas las personas Que acaban de ganar con este número Y saludamos a todas aquellas Que nos siguen desde el Peñón En el departamento de Bolívar Les invitamos a seguir conectados Con Supergiros Por supuesto no se pierdan Nuestro próximo sorteo Mañana a la 1 de la tarde La Fantástica La que paga ganar Feliz noche